El tráfico es bonito Me dejamos reír Yo me voy Montau Alcalde Cuando hay un coche Yo tengo que sobrebajar el coche Esto parece divertido ¿Qué es lo que hay en un rato? Solo por el tráfico ¿Quién se rompe la ley de trabajo? Eso no es normal Las personas se rompen ¿Tú tienes que pagar? ¿Tú no puedes pagar? ¿Tú no puedes pagar?